Exactamente, y hoy nos vamos a meter en la pandemia 2019. Ustedes dicen, ¿es muy temprano? No. Es más, estamos un poquito atrasados, si se quiere. Y lo que pasa es que lo del año... ¿Vos querés ser directora de la fiesta nacional de la pandemia? Me encantaría. ¿Te gustaría? Sí. Tenés que ir a España y Gutiérrez a retirar las bases. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la propuesta de guión. Esto tiene que ver con realización de la escenografía, dirección artística, puesta en escena y equipo artístico para el acto central segunda y tercera noche de la fiesta nacional de la vendimia, fiesta máxima de los mendocinos, que ya sabemos que por ley es además patrimonio cultural de la provincia. Las bases ya están listas. Hay tiempo hasta el 31 de agosto para retirarlas. Hay un mes exactamente para ir a retirar las bases y hacer la presentación de la propuesta artística. Acá yo voy a aclarar un par de cosas. Si bien están saliendo ahora las bases, lo que generalmente los artistas que generalmente se presentan como directores y todo su equipo artístico ya vienen trabajando hace varios meses. En la interna se sabe que hay un par de equipos ya elaborando la propuesta para presentarse a este concurso. Y este es el momento, ir a retirar las bases, verse de algunos cambios en relación a las bases con años anteriores y ya hacer directamente la presentación con todo el equipo artístico para ver cómo va a ser esto que estamos viendo en pantalla. El próximo acto central. Este es el 2018. ¿Cómo va a ser el 2019? Ya se está elaborando y el concurso está listo para ser retirado. Lo que pasa es que estamos tardes y tenemos en cuenta que las últimas dos vendimias ya estaban previstas, ¿no? Hicieron la de 2016 y 2017 y prácticamente juntas. Exacto. A ver, ¿por qué yo digo que estamos un poquito tarde? O 2017-2018. Estamos bien, estamos a tiempo. 2017-2018. 2017-2018. Yo digo, estamos bien, estamos a tiempo. Sí, claro. Pero, ¿qué sucede? Hasta el 31 de agosto hay tiempo para presentarse. Después vienen varias instancias de eliminación, vienen los coloquios. Los coloquios son donde el equipo artístico se sienta con un gran jurado y empieza a defender la propuesta. ¿Por qué? Y después empieza un gran trabajo de montaje donde la provincia va consensuando determinadas situaciones en relación a la puesta en escena. Vamos a invitar al secretario de Cultura, a Gareca, porque también se habla que quieren juntar varias cositas para que sea incluso más barata, ¿no? Para llamar a la licitación. Pero lo vamos a invitar esta semana para... ¿Vamos a ahorrar los costos? Exacto. Y sí, está durado. Y sí, estamos realmente muy difíciles. Sí. Recordemos que el gobierno recortó, por ejemplo, 20% del giro de fondos de provincias y municipios. Eso por un lado. Vamos a ver qué pasa y si afecta o no a la vendimia. Así es que está bueno para invitarlo. Uno de los gastos muy grandes que tiene el acto central tiene que ver con el vestuario. Generalmente, una de las partes de recorte dicen cuando se presentan las bases utilizar el 90% ponerle de vestuario existente. Cuando hay un poquito más de plata, van achicándose por ciento. Aquí dicen el 50% y otro se puede hacer nuevo. Ahí hay una plata importante, por ejemplo, entre tantas otras cosas.